...de la Fuerza Armada, ¿por qué? ...ama, por una parte del ataque contra la Fuerza Armada, ¿no? No contra el Estado. ¿Y qué cosa, no? Que eso está desde hace mucho tiempo, José Vicente, ¿no? ¿Desde cuándo hace que lanzaron esa especie del cartel de los Soles? Hace unos nueve años, diez años, ¿será? Sí. Y en todo ese tiempo Diosdado Cabello no había aparecido por ningún lado. Y de repente aparezco ahora como jefe del cartel de los Soles. ¿Qué cosa, no? Una aberración más dentro de, bueno, una patraña que... ...y luego los oficiales, que se mencionan como integrantes del cartel... ...le han pedido a las autoridades norteamericanas que presenten las pruebas, pues. Ni las van a tener. Exacto. Ni las van a tener. Ahora, fíjate. Esto se inicia con una publicación en un diario franquista, en la ABC de Madrid. Un diario que apoyó totalmente a la dictadura de Franco. Se solidarizó con todos los crímenes, robos de toda la naturaleza que se cometieron durante ese periodo en España. Entonces se hace eco la Internacional Mediática. Eso es un cartel. El cartel mediático. Eso es un cartel. Eso es un cartel. Sí. Sí. Porque son amigos entre ellos, ¿eh? Son amigos entre ellos. A la ABC saca una información, luego el señor sale. Ahora, yo quiero que tú sepas, yo he demandado aquí en Venezuela, pero también voy a demandar en España. Y también voy a demandar en Estados Unidos. En algunos de estos países, en España no puede ser que la prensa haga esto, que descalifique a alguien sin presentar ningún tipo de prueba. En Estados Unidos eso puede ocurrir. Yo no creo que un país en aras de lo que ellos llaman libertad de expresión pueda descalificarse a alguien o inventarle calumnias de esa naturaleza y que no pase nada. Aquí en Venezuela, José Vicente, yo tomé una decisión bien pensada, te lo garantizo bien pensada, de demandar a esta gente. Yo no sé, en verdad... Cuestionan mucho tu demanda, ¿no? Sí, la cuestionan. Porque dan por entendido, ¿no? La respuesta es elemental, ¿no? De que la justicia venezolana es una justicia comprometida con el gobierno, secuestrada por el gobierno y que por tanto no es justicia. Está bien, pero yo les he pedido a ellos que más allá de esa justicia en la que no creen, presenten una prueba. Claro. Una pruebita, una sola. Les he pedido. Este señor del ABC, que yo creo que debe ser amigo de los de aquí de Venezuela, ¿no? Que los ayude, porque los metió en tremendo rollo. En tremendo rollo. Y él está metido también en tremendo rollo, porque yo voy a demandarlo allá en España. Y veremos qué ocurre, veremos qué ocurre. Estoy en la obligación moral de hacerlo, porque creo que si nosotros logramos vencer, y cuando digo nosotros, en este caso vencer a la mentira mediática, estaremos dando un paso para adecentar algo que han usado mucho solo, bueno, para vivir desde el poder. Aquí en Venezuela no hay el cuarto poder, pues el cuarto poder. Y en algunos países, el presidente Correa en Ecuador ha tenido que enfrentar estas cosas. En Argentina, ¿qué ha pasado en Argentina? En Chile, José Vicente. ¿Quiénes participaron activamente del golpe de Estado contra Allende? Desde adentro. Hay una... aquí mismo. ¿Quiénes movilizaron? Recuerda la reunión que tuvimos en Glovisión el 10 de abril, del año 2002, que fuimos nosotros dos. ¿Quiénes estaban ahí? Los dueños de las televisoras participando activamente en un golpe de Estado. Vamos a hacer una pausa, y al regresar quiero que entremos precisamente a eso. El trafondo político es todo.